Un placer estar con Todos ustedes, un viernes más Aquí en Mogán a diario En directo, son las once y media de la mañana Y les acompañamos ya Tanto en la radio como en la televisión Como también a través de las redes sociales Bueno, si hay alguno que se va incorporando Poco a poco en estas últimas Semanas que estamos sacando nuestras cámaras A la calle, pues todos los viernes Nuestra intención es hacer nuestro magazine habitual De radio, llevarlo también A nuestro canal de televisión y también elegir Un lugar diferente, en este caso hoy Les saludamos a todos ustedes Desde el Centro Joven Arguineguín La Chirina, inaugurado A mitad del pasado año 2020 No, mejor dicho, creo que a mitad De este año, que a veces el tiempo No juega a malas pasadas Y vamos a dedicar, pues un programa Amplio y tendido, a hablar de los jóvenes de nuestro Municipio, y que mejor que primero Saludar a una joven que hoy sí que me Acompaña. Alba Socorro, ¿qué tal? Muy buena. ¿Qué tal? Muy buenos días Una joven, como bien comenta, ¿lo dices con algo de Rintintín? No, 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 real, real Joven. No, algo con Rintintín de envidia Digo. También. ¿Tú qué edad tienes, por cierto? Que no me acuerdo. 3-8 Bueno, ya, tú saliste del periodo De juventud. Sí, bueno, estoy ahí Estoy ahí. Subiendo la cuesta. Como bien Comentas, estamos hoy desde La Chirina Vamos a darle protagonismo hoy a los más jóvenes De nuestro municipio, después de la semana pasada Hacer justo lo contrario con los más mayores Desde el CAP de Mogán Y hoy pues nos encontramos en un punto importante De encuentro para los jóvenes de ocio Y también un punto formativo importante Ya que aquí se realizan muchísimos cursos De formación. Hoy vamos a descubrir Cómo es el día a día desde La Chirina Que lleva inaugurado cuatro meses, concretamente Que antes te hiciste, hay un poco el lío con la fecha Sí, sí. Cuatro meses si no me equivoco Desde julio de 2021. Me he quedado trastocado Ya con un año que queremos olvidar que es el 2020. 2021 tampoco es que sea muy Hay ha mejorado mucho, pero sí ha mejorado Ha mejorado, hay que ser positivo, ha mejorado Algunas cosas y es verdad que se inauguraba Concretamente en el mes de julio Que ahora lo comentaremos con el primer Invitado, porque antes de saludaros vamos a hacer Las cosas bien, que otras veces a veces nos liamos Vamos, como decía la compañera Alba Socorro, a dedicar un programa Hoy a todos los jóvenes, que por cierto Lo primero que te iba a decir es que vaya trayectoria Vaya camino estamos llevando El otro día con los mayores, hoy con los jóvenes Y la semana que viene todavía con los más jóvenes Si cabe. Exacto Como homenaje al día de la infancia Que es el 20 de noviembre, el viernes 19 Vamos a hacer un programa especial Como no, la fecha lo obliga Y vamos a tener a los más pequeñitos Y habría que decir que nos ha salido esto Casi sin proyectarlo demasiado Nos ha salido un poco así No, pero bueno, nosotros ponemos La oportunidad, algunos recogen El guante y nosotros encantados de Dedicar programas especiales a distintos temas Y más de lo que ocurre aquí en el municipio Vamos a comenzar con el concejal de juventud y deportes Del Ayuntamiento de Mogán Al cual vamos a saludar rápidamente Pero luego vamos a seguir con más temas Concretamente vamos a tener con nosotros A los dinamizadores de estos centros jóvenes Del municipio Precisamente para conocer cómo es el día a día Qué perfil de jóvenes visitan las instalaciones Cómo están funcionando las actividades Y bueno, para conocer en detalle Qué es lo que sucede aquí Y también en otros centros jóvenes Porque este es el tercero de nuestro municipio Que de momento está en marcha Le preguntaremos a continuación al concejal Si hay proyectos más allá No solo nos vamos a quedar aquí Porque vamos a tener con nosotros A un DJ que estos días De hecho aquí, ayer fuimos testigos Cuando veníamos a montar nuestros equipos Que estaba en ese curso de DJ Vamos a hablar con Fano Va a ser otro de los invitados Y vamos a centrarnos en un tema Que los jóvenes hoy consumen mucho, Alba Sí, porque también vamos a tener A un famoso, podemos decir, youtuber Demogán Aquí con nosotros en nuestro programa Para que nos cuente más sobre esta profesión Que a mí tanto me inquieta Porque al final es algo nuevo Todo lo desconocido da curiosidad Y bueno, vamos a preguntarle también un poco Cómo es su rutina de trabajo, ¿no? Y que nos cuente todos los secretos del mundo youtuber ¿De quién se trata? Lo vamos a conocer todavía un poco más En el plano personal En el plano profesional es FIFI Así que vamos a dejar ahí luego su nombre Y su historia Porque la verdad es que nos interesa mucho saberla ¿Y con qué vamos a poner el colofón? Bueno, pues por supuesto con los jóvenes del municipio Ya tenemos un equipo bien formado Y los vamos a tener siendo una tertulia Para hablar un poco Cómo son los jóvenes de Mogán Que los queremos conocer en más profundidad No había mejor forma de poner punto y final al programa Y uno de ellos, Ale Santos También ya ha conocido nuestro municipio ¿Va a poner la guinda al pastel con una canción? Pues sí, bueno El programa lo tiene todo Y la verdad es que tiene buena pinta Les animamos a todos a que no se vayan Desde este momento Y hasta aproximadamente la una Una y algo de la tarde Porque nunca cumplimos con ese horario Los viernes Porque se nos va De tiempo siempre Algunas de las entrevistas Aunque como esto lo hacemos Como digo, cada semana Una vez a la semana Pues no ponemos tampoco coto al horario Bueno, pues si te parece Saludamos ya Lo tenemos aquí con nosotros El concejal de Juventud, Deportes Del Ayuntamiento de Mogán Un joven también del municipio Luis Becerra, ¿qué tal? Muy buena Bueno, yo también me he salido Del periodo de la juventud Del rango Buenos días a todos ¿Qué tal? Muy buenos días, Alba Buenos días, Alejandro Bueno, pues encantado Luis Que nos abran las puertas De este lugar Y sí, bueno Te sales Pero somos jóvenes todavía, ¿no? Sí, sí De espíritu Siempre hay que ser joven de espíritu Se tenga la edad que se tenga Yo creo que sí No me lo pongas mal Que nos estamos acercando A la cuarta planta, ¿eh? Ya vamos Ya vamos por ahí Bueno, pues hablamos de este centro Primero, antes que nada, ¿no? Luis, inaugurado en el mes de julio, ¿no? Fue cuando se puso en marcha Sí, Alba controla mejor ese periodo Porque la verdad que El hecho de esta inactividad Que hemos sufrido en los últimos años Pues muchas veces Nos hace perder la noción del tiempo Sobre todo porque muchas veces Nos guiamos cronológicamente Por los actos que tenemos De forma habitual año tras año Y en este caso Pues nos perdíamos un poco en la inauguración Se tendría que haber inaugurado antes Efectivamente Pero las diferentes alertas sanitarias Lo impedían Sobre todo porque Es una instalación Donde toda su actividad Se desarrolla en el interior Y sabíamos cuál era la situación En ese momento Desde el mediado de julio Con actividades Pues que poco a poco Ha ido recibiendo a más jóvenes De lo que es el núcleo urbano de Arguineguín Que puede recibir jóvenes De todo el municipio Como no podría ser de otra manera Pero son prácticamente Los jóvenes de la zona de Arguineguín Los que hacen uso del mismo Y donde tienen diferentes servicios Para tener pues Actividades Un punto de encuentro O desarrollar determinadas actividades Pues en este caso saludables Lo estamos viendo en las imágenes Ese momento de inauguración Contentos con las instalaciones Me imagino Porque como bien comentas Está el centro bastante completo Incluso con cocina Que la tenemos justo enfrente Sala de futbolín Juegos recreativos Contentos, ¿no? Sí, la verdad que es un espacio Que en otros municipios Pues creo que le gustaría tener Así nos lo han hecho llegar Que genera envidia Así Entre otras cosas Porque es bastante completo Como bien comentas Tiene una cocina Porque se ha pensado Que se pueden desarrollar Determinados talleres Enfocados a lo que puede ser La gastronomía Se han realizado Talleres de tartas recreativas O este diseño de repostería Se pueden hacer Talleres de cocina internacional Ya puede ir pues Enfocada a lo que es La cocina oriental O diferentes tipos de cocinas Como bien comentaba A nivel internacional Tiene una zona gamer Que es una zona pues Todos sabemos Que las nuevas tecnologías Llaman mucho atención A lo que son los jóvenes Y por desgracia No todos ellos Tienen la misma posibilidad De acceso Hay determinadas Familias Determinados pequeños Que les cuesta mucho más Tener este tipo de dispositivos En sus hogares Y pueden venir aquí A este centro juvenil A disfrutar de ellos Y no solo eso Sino a compartirlo Con sus amigos Sin duda Ese es uno de los objetivos El acercar estos servicios A veces Lo hemos podido comprobar Durante la pandemia Muchas familias No tenían acceso A la red de alta velocidad Y luego dispositivos Para un poco también El ocio Como pueden ser Los videojuegos Así que Ese es Sin duda Es uno de los objetivos Que persigue este tipo De instalaciones Y no nos olvidemos De la otra cara De la tecnología En este caso Enfocada O en búsqueda De lo que es Facilitar También las nuevas tecnologías Para los estudios El caso es que Que anexo a esta sala Está la sala De ordenadores Donde también Los jóvenes Pueden utilizar Los más de seis dispositivos Que tenemos En esa sala de informática Para utilizar los equipos Para hacer trabajos Buscar información en internet Etcétera Y que sea un complemento Más a sus estudios ¿Podemos encontrar Instalaciones similares En Puerto Rico Y en Mugán? En Mugán Hay una instalación Muy similar a esta Es cierto que el espacio Es más diáfano No está tan separado Con diferentes salas Pero sí tiene La misma dotación Prácticamente de este centro Excepto de Lo que es la cocina Tiene un salón Donde están ubicados Pues todos los diferentes Dispositivos de videojuegos Tienen otra parte También con ordenadores También tienen un estudio De reproducción musical Incluso de grabación Para poder realizar talleres Como el que Anteriormente mencionaban Que es ese taller de DJ Y tiene también Pues bueno Los aseos Y prácticamente Un espacio Donde poder Realizar otro tipo De actividades Como es jugar al futbolín O jugar a diferentes Juegos de mesa Nos han dicho Las compañeras Ya podemos contar Algunas cosas Antes de empezar Este programa Que la intención Es llevar también Estos mismos espacios A otras localidades A otros barrios Del municipio Sí Como todos conocemos Mugán En cuanto a extensión Es muy disperso A nivel territorial Hablamos prácticamente De 147 kilómetros cuadrados De extensión Y eso hace que De determinados núcleos Estén más alejados Como puede ser el caso De Beneguera O Barranquillo Andrés y Soria Los próximos objetivos Será intentar Ubicar o de alguna manera Crear espacios De estas similares Características En estos barrios Que están pues En medianía Y que no tienen Tan fácil acceso Para poder acudir Por ejemplo A Mogán Pueblo O aquí a Arguineguín O lo que es Puerto Rico También debemos preguntarle Consejal Por toda la programación Que puesta en marcha Actualmente para los jóvenes En el municipio ¿Qué nos puede contar? Es una apuesta Que se ha hecho Desde hace muchísimos años Que es sacar ese proyecto Que se llama Mogante Forma Que además viene Confinanciado también Gracias a la inyección De subvención Que realiza La Consejería de Juventud Del Cabildo Insular De Gran Canaria Y no es otra Que la de acercar Un poquito más A los jóvenes Muchas veces Talleres o cursos Muchos de ellos A veces que no son reglados Es decir Que no tienes Una certificación Pero sí que pueden utilizarlo Para añadirlo A su currículum O incluso Que el propio joven Descubra un campo nuevo Que anteriormente desconocía Y que le puede generar Una motivación O en este caso Valga la redundancia Conocer un campo En el que quiera Perfeccionarse Y ahondar más En su formación Hablamos de Muchísimos talleres Te voy a hablar De una línea en concreto Que es por ejemplo Se han realizado Cursos de entrenamiento Personal En sus diferentes secciones Se han hecho Preparador físico Al aire libre Cursos de entrenador personal A través de trabajo funcional Cursos de alimentación O de nutrición deportiva Y gracias a eso Muchísimos jóvenes Que en su momento Formaron parte De esos cursos A día de hoy Tienen sus pequeños locales En el municipio Y tienen pues Su propio negocio Su pequeña empresa En la cual pues Entrenan O de alguna manera Trabajan con la Preparación física De los vecinos y vecinas Del municipio Porque sin duda Hablar un poco De la gestión De los últimos años Luis Es precisamente Enfocarse En ese proyecto En el de Ayudar a la juventud A ese crecimiento Que la administración local Esté cerca también De ellos Y les ayude Precisamente En esa labor Si hay un porcentaje De la juventud Y resulta duro A lo mejor decirlo Pero debe ser Recomendable Incluso creo que es Obligatorio Reconocerlo Que muchas veces Pues carecen de Tener ambiciones O se encuentran En algún momento Desmotivados En esa etapa En determinada etapa De la juventud Incluso viene ligada Con el abandono De los estudios Y no enlazarlo Directamente Con el mercado laboral Entre otras cosas Porque cuando se carece De lo que en un principio Acabo de mencionar Es muy difícil Introducirse En el mercado laboral Simplemente Con un curso Como los que acabo De comentar O otros Como puede ir ligado Por ejemplo Hemos hecho hace muy poquito Un taller De baby painting Que simplemente es Por ejemplo Diseñar o dibujar Barregas de embarazadas Eso puede generar Una motivación En un determinado joven Dice Oye pues yo puedo Tener aquí A lo mejor Un filón Quisiera perfeccionarme En este tipo de cosas Y podría tener Un inicio de ingresos De dinero Puede ser también Pues como estamos Como bien comentaban antes Con el curso de DJ Está claro que con el curso Posiblemente no salga Siendo DJ Pero puedes adquirir Una serie de conocimientos O tener un inicio base Que digas Oye pues realmente Esto me gusta Y en esto pues Me acaba de despertar A mí El tema De que quiero dirigirme Hacia esta línea O quiero formarme En este campo Sí, también Una primera toma De contacto Que despierte La motivación De descubrir Una nueva pasión Como por ejemplo En el caso del DJ Este taller Es el que está activo Pero se han realizado Una serie a lo largo De los últimos meses De talleres y cursos ¿Qué respuesta Ha habido por parte De los jóvenes? Siempre muy positiva La verdad que prácticamente Pues se llenan Las plazas Que quedan Dispuestas Para los jóvenes Nos llaman Muchísima gente Nos sorprende muchísimo Las llamadas De gente Que no son del municipio Evidentemente Siempre se le tiene Que dar prioridad A la gente Que A los jóvenes Que es del municipio Es cierto Que muchas veces Pues durante el desarrollo Del curso A algún alumno Pues le sale Algún trabajo Y esa plaza Queda vacante Tenemos que buscar La forma De que Que eso no suceda Porque Al final A la administración Le cuesta un dinero Pagar esos cursos Hay que recordar Que todos estos cursos Son de carácter gratuito Pero bueno Nos cesamos en el empeño De seguir apostando Por esta línea de trabajo Porque es súper positivo Para nuestros jóvenes Entre el curso de DJ Pues se está desarrollando Ahora mismo también El curso de lenguaje de signos Que fue uno de los primeros Que se llevó a cabo Y se han realizado En sus diferentes niveles Es decir Los jóvenes que hicieron El nivel 1 En año posterior Pudo realizar el nivel 2 Y en año posterior Realizar el nivel 3 Tanto es así Incluso que hay funcionariados Del cuerpo local De la policía Que también lo están realizando Porque han detectado Que Oye Que un determinado Policía local Tenga conocimientos O pueda En este caso Comunicarse Con una persona Que pueda tener Esta discapacidad física Como puede ser Tener deficiencia auditiva Y demás Y que controle El lenguaje de signos Puede ser positivo También para Nuestros funcionarios Hombre, sin duda Eso es Incluso ir más allá En el tema En el tema de la inclusión El aportar Formación en ese sentido Para los jóvenes Y que les pueda ayudar El día de mañana Antes hablábamos De la gestión Hablábamos De Infraestructura Como es el caso Pensando a medio Y largo plazo ¿Qué te gustaría conseguir A través del área De juventud? ¿Algún proyecto Que tengas en mente Que te gustaría Llevar a cabo? El proyecto Más grande Que tenemos Y es uno de los Más grandes De Canarias Reconocido A nivel regional Y que se ha puesto Como ejemplo En muchísimos Cursos De Dinamizadores Socios juveniles O socioculturales Y demás Es el Mogán El Mogán Joven Es un proyecto Bastante ambicioso Que además Tiene una duración Prácticamente En cada una De sus ediciones De aproximadamente Unas tres semanas Que abarca Muchísimos campos Y en el que Siempre solemos Intentar Trabajar Una problemática Social Que sobre todo Está arraigada Dentro de lo que Es el sector Juvenil En sus diferentes Ediciones Trabajamos Por ejemplo Un año Trabajamos Lo que es El problema Del bullying Tuvimos la Actuación Del Langui Con esa Esa canción Que sacó En su momento Pequeño Valiente Pequeño Valiente No recuerdo Exactamente Como era la canción Se buscan Valientes En otra edición También trabajábamos Lo que era La homofobia En otro Trabajamos El El tema De la droga Siempre Con un contenido Educativo Pero A la vez De la mano Y con la imagen De grandes artistas Sabemos Que a los jóvenes Les gusta el hip hop Sabemos que a los jóvenes Les gusta el rap Pero nosotros Nos hemos preocupado De traer artistas Como es el caso Del Choyín Donde sabemos Que todas sus letras Van en contra De la problemática Social que tienen Nuestros jóvenes El consumo de alcohol Busca de Las actividades O del ocio saludable Donde incide muchísimo En el tema De la inmigración Etcétera Y que a ellos Les gusta Raperos Es decir Que se busca un poco También Contentarlos Pero Un contenido adaptado A que ellos Lo consuman Sí Pero tienes que tener En cuenta Que si fuese Solamente El que traemos A este artista ¿Vale? Porque conocemos Y sabemos Que es un artista Que llama la atención Del joven Y solo se queda En que vaya al concierto A realizar su actuación Pero es que vamos Más allá Es que ese propio artista En el caso del Chojin Ha realizado Talleres de improvisación Ha enseñado A los jóvenes Cómo pueden improvisar Una letra de rap O cómo trabaja Él en la improvisación Les hace saber Que para eso Tienes que tener Un amplio vocabulario Y tienes que tener Una agilidad mental Si en el caso De traer por ejemplo A la DJ Sofía Cristo Que todos conocemos Y la traemos meramente Para que ponga su música En ese concierto Que tenemos El último fin de semana Del proyecto La cosa quedaría ahí Pero es que Ella va a los centros escolares A dar a conocer Cómo fue su trayectoria En el mundo de la droga Y estamos de alguna manera Educando a los jóvenes Que si de alguna manera Ese alumno Que quiere realizar Ese taller de DJ Porque se quiere dedicar A la música No obligatoriamente Tiene que ir ligado A ese mundo Puede ser DJ Puede ser un DJ reconocido Y puede gustarte Ese mundo Y no tiene que ir ligado Al consumo de drogas Que sabemos que muchas veces Es el miedo Que nos da este tipo De negocios De trabajo Siempre se habló Siempre que ha llegado Esta iniciativa Has hablado Luis De ocio saludable Muchas veces El ocio nocturno Parece que lleva Esa parte negativa Y no tiene por qué No tiene por qué Pero es verdad Que por hecho por ver Siempre lo ha Prácticamente llevado De la mano El consumo de alcohol Y el consumo De alguna sustancia Que luego Sabemos que hace Verdaderos estragos Como ejemplo Tuvimos al rapero Arcano Que es un rapero Muy conocido Que hace La batalla de gallos Del evento Que organiza Una marca muy Famosa a nivel mundial Y entre otras cosas Pues dentro de esa batalla Entre los jóvenes Que pudieron realizar Un taller de improvisación La temática Nosotros le dábamos Una palabra A ese joven Y tenía que improvisar Con esa palabra Esas palabras Evidentemente Pues eran a lo mejor Violencia machista El maltrato Hacia la mujer La homofobia La inmigración Entonces Intentas Hacer de lo que A ellos les gusta Pero de una forma educativa Y que redunde De una forma positiva A nuestros jóvenes Dado la pandemia Es complicado Hablar de próximas fechas Estamos hablando De que queremos Volver a sacar adelante El Mogán Joven En el mes de abril En el mes de abril Bueno Pues ya entonces Por lo menos Tenemos una primera pista De cuando se puede recuperar Hablamos también Con las compañeras Que nos pueden avanzar Algunas cosas Oye Luis Aprovechando Que también te tenemos Y la otra parte La otra pata Digamos De lo que llevas A tu cargo Es el deporte Y queda poco Para finalizar Este año 2021 Bueno Nos quedan por delante Fechas importantes Con el deporte Mirando quizás Al mes de diciembre La cuarta edición Del Mogán Open Water Sí Desde el pasado mes de octubre Un poquito Cuando la cosa Pues parece que se calmó Pues rápidamente Nos ponemos manos a la obra Engranamos todas las piezas Del motor Y a caminar El hecho es que En el mes de octubre Celebramos Cuatro eventos deportivos Entre ellos Dos termines de volei En diferentes fines de semana Un Open Mountain Bike O una subida Cronoescalada Mountain Bike Bike Club Que organiza Los compañeros De la sección Costa de Bikers Del Club Deportivo Fermarguín De la mano Del compañero Cristian Romero Al cual desde aquí Felicito una vez más Por la labor que hace También pues Ese motocross enduro Que organizó Los compañeros Pues yo En colaboración Con el ayuntamiento De Mogán Siempre como no Podría ser de otra manera Y la travesía Nado Trasladada en fecha Que bien tenía que Haberse celebrado En el mes de julio Pero por la pandemia Pues no Por esa quinta oledad No pudo celebrarse Dentro del marco De la fiesta del Carmen De Playa de Mogán Ahora queda Esa cuarta edición Del Mogán Open Water Que tendrá lugar El 4 de diciembre Con esas tres distancias Posibles De 10.100 metros Con salida De Playa de Mogán Playa de las Marañuelas La Copa de Canarias Que es la prueba A la distancia media De 4.600 metros Con salida desde Puerto Rico A Playa de las Marañuelas Y la distancia más popular De 2.100 metros Con salida de Anfi Llegada también A la Playa de las Marañuelas Hay un total De 500 plazas habilitadas Y todavía pueden estar A tiempo De realizar inscripción En Mogán en Movimiento Punto com ¿Algo más? Que se nos quede De ahí a ti Sí, el 18 de diciembre Sábado Una prueba De Subray De Stunham Paddle Organizada por el club Second Rift Que lleva A Eduardo Díaz Va a tener lugar En lo que es El enclave de Anfi del Mar Y luego Pues al final de año Cerramos el año Nos comemos las uvas Prácticamente Nuevamente en la Playa de Anfi Con los diferentes torneos De volei playa De la mano De Big Bole Una agenda bien cargada Para no aburrirnos Para no aburrirnos Para los deportes También Pues Luis Agradecerte muchísimo Que hayas estado aquí Con nosotros Hoy abriendo Programas Y nosotros encantados De hablar de todos Los proyectos Generales del Ayuntamiento Pero específicamente Del área de juventud Muchas gracias a ustedes Alba, Alejandro Muchas gracias A Radio Televisión Mogán Es cierto que Dentro de toda De la gestión Que se realiza En cada una de las áreas Pues bastante extenso Es muy difícil Abarcarlo todo En una entrevista Pero el objetivo Es seguir trabajando Con nuestros jóvenes Ir poco a poco Pues generando Un movimiento positivo Intentar motivar A nuestros pequeños Adolescentes Y a aquellos Que ya se encuentran En periodo de adolescencia Y convirtiéndose en hombres Y dentro de lo que está En nuestra mano Pues ayudarles En su desarrollo Te animamos Luis Tanto a ti Como también A los espectadores A que no se pierdan La charla con los jóvenes Hace bien poquito La compañera Alba Ha sido la que los ha Acogido Por llamarlo de alguna manera En ese programa O interceptado En el programa Sin etiquetas Nos hemos llevado Yo por lo menos Una grata sorpresa Antes de empezar Te iba Estábamos hablando De la juventud de Mogán Hay de todo Pero hay gente Con mucho talento En muchos campos Gente con muchas inquietudes Que a veces nos sorprende Y para bien Gente que tiene Oye, su propia opinión Que tiene personalidad Que es capaz de reivindicar Todo eso Lo van a ver en esa tertulia Te animo a que no te la pierdas Porque con ellos Quizás salgan algunas cosas Muy positivas De aquí al futuro Totalmente de acuerdo Contigo Alejandro Además, como bien sabes Hace años Ya se lleva Sacando a la luz A los jóvenes Que tienen talento A nivel deportivo A nivel profesional Tenemos a gente Como Dalmay Hernández Que es campeón de España De coctelería Tenemos a Juan Osegura A otros muchos Barberos De ese sector Que han sido campeones De España Tenemos también Pues en la gastronomía Tenemos a gente muy buena El caso de Davidot De su hermano Que también Que se ha especializado En lo que es repostería A toda esa gente La hemos sacado a la luz Porque sin duda alguna Son un aliciente Para la juventud De nuestro municipio El caso de músicos Tenemos a Evelyn Tenemos a Alejandro Santos Tenemos a Cristian Tenemos a mucha gente Que son De alguna manera Modelos De los cuales poder sacar O enganchar Al resto de jóvenes Para Para sacarlos hacia adelante Modeleros con mucho potencial Mucho potencial Y Y Ese Ese desparpajo Con el que tú hablas Con la que se desarrollan Muchos jóvenes Sin duda alguna También es una Una responsabilidad nuestra El El motivarlos A que hagan eso Es decir Muchos papás Me han dicho Oye Mi hijo me ha dicho Que porque en la cancha Las luces se apagan A tal hora O porque en la cancha No se puede hacer esto Y lejos de solucionarle Ese problema Con el papá directamente Lo que le digo al papá No es que el niño me llame Pide una cita conmigo Y hable conmigo directamente Porque tenemos que hacer Partícipe a los jóvenes El jóvenes tiene que saber Que está en su derecho De poder llamar A una concejalía O a un trabajador Concertar una cita Y dar traslado De su inquietud Y sus necesidades Y no por ser un menor de edad O tener 14 o 13 años Utilizar a su papá Para que dé traslado Entonces yo he recibido Muchas veces Y compañeros míos también A jóvenes del municipio Que nos trasladan Sus inquietudes Y ellos de esa manera Se ven primero Escuchados Atendidos Y experimentan Que están en su total derecho También de reivindicar A la administración Aquellas inquietudes Que les pueda surgir Por supuesto La verdad que me parece Un punto interesante E importante Porque como bien comentas Es una herramienta Para que ellos Se sientan Escuchados y atendidos Efectivamente Luis Bueno podemos estar aquí Hablando si quieres Hasta la una Pero de momento Te dejamos que Que sigas con tus tareas Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias de verdad Alba si te parece Vamos a continuar Pero antes una pausa Como siempre Tenemos que hacer Alguna modificación Aquí en este plató Y concretamente En la Jirina Y a la vuelta Pero nada Nada Ni un minuto Y volvemos Un minuto y volvemos